17 Agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de Texto a las 13.05 horas del 16 agosto de 2018, en el interior del Hospital General de Cuautla Doctor. 17 Mauro Velausarán Tapia, ubicada en Carretera México-Cuautla, KM.98.2, de la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Cuautla se realizó el levantamiento de cadáver de telesforo N de 78 años de edad. 18 Agosto, familiares del ahora exiso refieren que éste se encontraba dentro de su domicilio cuando repentinamente escucharon un fuerte golpe, percatándose de que su familiar se había caído de unas escaleras que conducen al segundo nivel de su vivienda, motivo por el cual es trasladado a dicho nosocomio desde el pasado 04 de agosto perdiendo la vida el día señalado debido a diversos golpes contusos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!